Les voy a sacar y les voy a mostrar en dónde estar, ¿ok? Bienvenidas al sitio abandonado. ¿Cómo vamos a tener un lugar así? Tenemos un reto, un desafío para ustedes. ¿Saben de qué es esa cuerda, chicas? Sí, el anciano era el dueño de esta fábrica. Después que se suicidó, cerró. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que hay dentro! Bueno, chicos, estamos llegando al lugar. Andros está muy emocionado, muy feliz. ¿Ustedes, chicas, cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien, estamos aquí mirando cosas. No saben al lugar que vamos, que es un lugar increíble. Es como un día a campo, ¿no? Pero no tengo que decirte algo, Yao. Voy a parar aquí, mira. Pongo las balizas. Y hay que decirle a la niña, oye, silencio, por favor. Chicas, déjenle el celular, dale. Hay que taparse los ojos. ¿Cómo hay que taparse los ojos? Sí, hay que taparse los ojos. Sí. Les explicamos. Este lugar en donde estamos, este sitio, es un lugar en donde hay ponis, animales. ¡Ponis! Ponis, exacto. ¡Ay, yo quiero jugar con el poni! Bueno, ahora vas a jugar con un poni. Sí. Y para verlo, de sorpresa, bro, ¿no? Sí. Además, este es un sitio donde no puede acceder a nadie. Yao y yo hemos conseguido unos pasos VIP, así que vais a tener la posibilidad de ver algo que nadie ve. ¿En serio? Yo creo que... Como es tan bonito, quiero que se tape el ojo para que lo reciba como sorpresa. Así que el único requisito es entrar con los ojos tapados. Es como raptada con el cojo. No, raptada, no. Tranquila, que no va a pasar nada. Nosotros somos buenas personas y las amamos, ¿ok? Queremos restablecer nuestra relación con ustedes. Así que va a estar todo bien. Hola, poni, hola, amor. Quiero poni. Espera, que yo no me puedo botar. Esto. No me la puse así. Ah, duele. Es increíble. ¿Están listas? Miren que no se puede ver nada, ¿eh? No. ¿Cómo te está pasticando nada? Tapate bien. Así como ella, como Marta, mirá. Ah, amor, no, mi maquillaje. Va en un día de campo, no importa el maquillaje, no importa la belleza, porque va en un día de campo. Y acá, ya estamos llegando, ¿ok? A ver, está bueno. Vale, estamos llegando a la granja. ¿Para qué? Habla con el portero, para que no se está venido en la entrada. Yo creo que debería ser la puerta. Literal que no veo nada, ¿eh? Los ojos tapados, ¿eh? No miréis, no hagáis trampos, por favor. Aquí estás, ahí. ¿Sacarnos? Un segundito. Hemos llegado al lugar. Ay, mira los ponis. Qué bonitos, ¿no? Prepárense, porque esto va a ser una broma que flipas. Adelante. Dame la mano, amor. Acá, acá, dale chiquita. Acá, muy bien. Lista, Marta, ahí. Ay, amor. Oye, una cosa, nos han dicho que no se pueden hacer fotos los animales, ¿eh? Ok. Pueden grabarse, o sea, al lado de ellos, pero no fotos, ¿no, bro? No. ¿Listas, niñas? No. Ayúdales ahí, Andrés. Ok. Bueno, este lugar es un lugar de campo, claro, donde van a dar ponis, animales. Ahí. Ojo, 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 vení, vení para acá. Vení, seguíme, seguíme, seguíme. Vamos. Por favor, que hay una bajada ahí. Vení, agarrate de mí. Agarrate de mí. Caminá agarrado a mí. Bueno, estamos listos, estamos preparados. Vale, perfecto. Si está diciendo el hombre que es por aquí. Vamos bien, vamos bien. Vamos, cuidado. Seguíme, agarrame así, con las dos manos. Con las dos manos. Andrés, ¿cómo vas ahí? Ah, mirá que el poni, qué lindo. Bueno, ahora le van a dar cuando se saquen los ojos. ¿Vamos más rápido? Lo importante de esto es que ustedes, chicos, tienen que tomar este ejemplo con sus novias, ¿ok? Tienen que tomar este ejemplo con las chicas que ustedes quieran, o con los chicos. Derles estas sorpresas, trátenlo bien, darle sentir especial. Bueno, chicas, hemos llegado. Ahora tenemos que pasar unas vallas. ¿A quién las ves? Porque recordá que estamos en el campo, así que ahora toca pasar un... Pero así no, si así no vemos. Difícil. No, te explico, eh. Nosotros ya te ayudamos. Dame la cámara. Levanta una pierna. Levantala. 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 Venga, Marta. Levantala más, 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 más. Ahí, pisa ahí. Y ahora entro. Entra. Ojo, porque hay una valla con pinos. Por eso, para tu izquierda, para tu izquierda, para tu izquierda. Vale, quédate aquí. Ven para acá. Quédate ahí. Vení. Una rata fuerte. Acá están los caballitos. Acá están los caballitos. Acá están los caballitos. Acá están los caballitos. Son ponis. ¿Listas? Vengan, caminen con nosotros. Se quedó mirándola. Marta. Ahí no hay caballos, eh. Vení, para este lado, Marta. Sí. Agarrame la mano. Mira. Ojo ahí, el suelo. Ojo, una valla. Muy bien. Seguimos. Vengan. Hay que caminar media cuadra. Mira, hay aves truces allí. Oh, mira. Un conejo. Mira, si no veo nada. Un conejo. Mira. Mira qué conejito. Ay no. Ay. 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 Tonto. No te olvides. Bueno, chicas. Ahora es momento. Venganse. Pónganse acá. Ágranse de la mano las dos. Vale, Yao. Tú le tiras de la... Sí. Mirá para el otro lado. A la cuenta de tres. Les voy a sacar y les voy a mostrar en dónde están. OK. Uno. Dos. Y... Tres. Dios. Qué es esto. Bienvenidas al sitio abandonado. Nos habéis mentido. No me hace gracia. Niñas, están frente a los reyes de las bromas. Así. ¡Uh! ¿Cómo se traen un número así? Tenemos un reto, un desafío para ustedes. Muy importante. Que es recorrer todas las fábricas. Las trajimos de día. Las queríamos traer de noche. No. Por eso las trajimos de día. Hay que recorrerlas. Es un lugar normal lindo. Yo prefiero irme y me voy al centro. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se van? A mí estas cosas no me gustan. Me da miedo. Primero que estamos a 20 kilómetros de la ciudad. O sea, si se van, se van caminando y van a demorar cuántas horas, bro. No sé. Me da igual. Y no solo eso, sino que en el camino pueden encontrar cualquier cosa, así que... Mejor quedaros con nosotros. Están bien en el centro. ¿Entienden? Pasamos por Túnez. Con esto no me gusta. Eso se puede caer el techo, ¿saben? Tranquilo. ¿Recorremos? Vamos. No, no, no. ¿Estás loca? Yo no quiero. Vámonos, por favor. A mí me da miedo, Andrés. Si tú lo sabes, que me da miedo la oscuridad y los sitios así. ¿Qué haces, bro? Yo no, yo me quiero ir. Vamos. Vamos a dar una vuelta, por favor. No. No. Tú vas a dar una vuelta. Ya, yo me doy la vuelta, entonces yo lo, eh. Bueno, yo me voy como, bro. ¿Listo? ¿Qué te ganas? Las llevamos un día enteros de compra. Y al cine. Y a comer. Listo. Para, para, para. Púrenlo. Un día entero de compra. Prometedlo. Podemos hacer un video de ustedes diciendo... ¡Eh! ¡Estoy pronto! Bueno, listo, listo, listo. Completo, ¿ok? No da miedo. O sea, eso sería un video que ustedes nos digan todo que sí a todo lo que queramos. Como que le decimos todo que sí un día entero. ¿Está bien, bro? Vale. Recorremos. Yo este lugar no lo conozco, pero sé que en Argentina hay muchos lugares abandonados igual. ¿Vos, bro, conoces este sitio? Yo sí conozco este sitio. ¿Y qué tal? Y da mucho miedo. Y más por la noche, eh. Igual yo ahora no veo miedo acá, eh. No, no, ahora no. Esto me parece una gilipollez. Como dirían ustedes. Pero... Está guapo, eh. Ay, un olor como a rata muerta, ¿no? Me ha sonrado. Es el techo, me parece. Que se está por caer. Vamos a inventarnos que aquí está muerto no sé quién. ¿Que está muerto quién? Una rata, tío. Vamos a inventarnos una historia de aquí de... Que alguien murió, que se ahorcó uno en ese acuerdo, mira. No, no, no. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? Ay, un pedazo de rata. No toquéis nada. No toquéis nada, eh. Mirá. ¿Dónde? Ah, no. Mirá, irá justo en el lugar del sol. ¿Saben de qué es esa cuerda, chicas? Esa cuerda de cuelga ahí. La historia de este sitio es que se suicidó ahí un... Un anciano. Sí, el anciano era el dueño de esta fábrica. Después que se suicidó, cerró. ¿En serio? Se llamaba José Luis. Ni compras ni nada. Por eso siempre da la luz ahí. Porque a dónde cayó os puedes ir. En ese lugar, ahí. No se juega con los suicidios, chicos. Lo entendemos. Solamente que bueno, es lo que pasó acá realmente. Así que bueno, nada. Sigamos. ¿Cómo es que se dice Sigamos? Vamos. Bro, te doy la cámara. Conoces este lugar. Bueno, seguimos investigando todo. Mira, pero esas escaleras están sin terminar. Bueno, sin terminar. Me refiero a que están rotas, ¿sabes? Que están rotas, me refiero. Mirá, mirá, mirá. O sea, intenta subir, Blue. Quiero subir. Yau, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ten cuidado, estate quieto. Estoy intentando subir. Dale, nene. No toques. Mira, tengo una idea. ¿Qué piensa? No, bro, pero esto se cae. No, 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 no. Pero esto se cae. ¿Se cae? Que sí, sí, sí. Que eso se parte. Ya, ya. Para, 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 para. Amor, no. Para. Si el mil likes y me subo. Todo el mundo dale like ya. Dale like. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos investigando todo, ¿no? Yo no conozco, eh. ¿Para allá o para dónde? Lo que quiero es encontrar el sitio que más miedo de, o buscarlo, ¿ah? O recordar el sitio que más miedo da para llevarlas a ella. ¿Qué? Aquí hay hojas de papel. ¿Qué vistas? No, no me asusté. Pensé que era un cráneo, te lo juro. Pucha. Chicos. Chicas. Uh. Esto es épico, eh. Qué guapo. Qué guapo, tío. Yo quiero ir para acá, que es más grande, mi hija. ¿Es un pájaro? Adrián,LO. Sienteравств out… Aeeee. Ñéis tontos, 30 orejados… Esto es… Estáis de broma. Ñau. Ñaó. Que nos llevan. Que nos llevan esto. ¿Pero qué fue eso, o brian? Un pájaro. ¿Qué? O sea qué significa la gente. Yo no quiero quedar en la cama. No toques. Estás tocando caramelos. Estás tocando caramelos míos. Mira, mira, mira Mira Hay dos Hay un montón, ¿no? Mira, otro Y otro No creo que alguien allá venía a caminar Mira, otro Eso es que era medio fraude, ¿no? Yo de aquí me voy No, 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 no No, no Es sangre, ¿no? No, 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 mira lo que hay dentro Chicos, la segunda parte de este vídeo está en el primer link de la descripción En el canal de Yao Cabrera Yo os digo como resumen de todo, que empujaron al Yao por detrás Se vio en la barbilla contra una piedra Y está gravemente herido, no os digo más, lo tenéis en la descripción Chao No No No